En un instante, en un pestañe arrojón, toque una ponte patrón, toque sonará la completa y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Por eso cantamos. La muerte es absorbida, la victoria, aleluya, aleluya. Con muerte, ¿dónde está tu victoria? Aleluya, aleluya. Con muerte, ¿dónde está tu aguijón? Aleluya, aleluya. El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado está en la ley. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Con muerte, ¿dónde está tu aguijón? Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Con muerte, ¿dónde está tu aguijón? Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Mirror, ¿dónde está tu aguijón? Que se apareció, primero aquello, luego a los hombres, después a más de 500 hermanos a la vez, y por último se me apareció a mí. Por eso cantamos, amantes absorbidas en la victoria, aleluya, aleluya.